Buenas noches. Bueno, primero que nada quiero darle la bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí, en verdad, por darme este tiempo para yo explicarles una súper oportunidad de negocio. Mi nombre es Claudia Dorantes, yo soy empresaria Oriflame, también soy maestra de inglés. Y bueno, yo les quiero platicar un poquito sobre la empresa. Quiero platicarles en qué nos basamos. Nuestra empresa es una empresa que se basa en los sueños. La primera vez que a mí me lo dijeron, obviamente yo no lo creía. Estamos en un mundo en donde ya a veces se nos hace muy difícil creer en los sueños, pero ¿qué creen? Después de trabajar ya casi dos años en la empresa, les puedo decir que es verdad. Les puedo decir que Oriflame es una empresa que cumple sueños, aquí estoy yo. A mí me ha cumplido muchísimos sueños y el primero que les quiero platicar es que yo ya no trabajo tanto. Yo tenía que trabajar de 9 a 9, de clase tras clase, de escuela tras escuela, ya saben. Y yo cambiaba mi tiempo por el dinero. Eso era antes de Oriflame. Ahorita con Oriflame yo trabajo mucho menos. Yo ya nada más trabajo la mitad de tiempo que trabajaba antes y lo hago por hobby porque en verdad soy maestra por vocación. Pero a mí lo que me deja, lo que me da es mi negocio. Entonces yo soy muy feliz ahora porque ya tengo más tiempo para hacer las cosas que me gustan, para disfrutar con mi familia, con mi esposo, con mis amigos. Mi segundo sueño fue mi carro cero kilómetros, que lo pueden ver por ahí. Yo me pude comprar un carro gracias a la empresa, sí. Ese carro es 100% Oriflame. Cuando yo empecé a ganar, lo primero que quise fue comprarme un carro del año en una agencia del color que yo quise, sin tener que estar pensando me va a alcanzar, no me va a alcanzar, pues ¿qué creen? Que Oriflame me dio ese sueño que tanto quería yo. Y mi tercer sueño y el más importante ahora para mí es que ya cuento con un equipo de personas, con un equipo de amigos, de socios, líderes empresarios, que ya todos estamos trabajando para ayudarnos a cumplir nuestros sueños y para ayudar a otros a cumplirlos. Yo siempre había querido de alguna u otra manera ayudar a otras personas en algo y Oriflame me está dando eso. Entonces, hay una frase que a mí me encanta que se las puse aquí porque creo que engloba lo que es Oriflame y dice, vive como artista sin serlo con los ingresos residuales de Oriflame. Pero les voy a platicar un poquito acerca de lo que es la empresa. Pero antes me gustaría preguntarles, ¿les gustaría un ingreso adicional? ¿Cuánto dinero necesitan ustedes para cumplir en realidad esos sueños, esas metas, esos objetivos que ustedes tienen? ¿Qué te parecen 10 mil pesos cada tres semanas para empezar? ¿Qué es lo que yo ya estoy ganando y algunos de mis socios empiezan a ganar? Bueno, les voy a platicar cómo es que podemos lograrlo. Oriflame es una compañía sueca, viene de Suecia. Cuando yo me enteré que venía de Suecia, me enamoré y dije, Suecia es uno de los países con mejor calidad de vida. Nuestros productos y nuestro negocio vienen con esos valores y con esa ética que los suecos tienen. Fue creada por estos dos hermanos, Jonas y Robert Jonik. Ellos querían crear una empresa diferente en donde todos ganáramos, no nada más los de arriba, en donde todos pudiéramos cumplir nuestros sueños, nuestras metas. Y me encanta saber y compartirles que para ellos este sueño ya es un sueño hecho realidad, ya que en Europa Oriflame es la compañía número uno en venta directa. Somos más de 3.5 millones de socios alrededor del mundo y estamos en más de 63, ahorita creo 65 países. Y lo mejor es que en México y en Latinoamérica los suecos quieren hacer lo mismo. Están invirtiendo, están tirando la casa por la ventana para que también aquí Oriflame llegue a ser la empresa número uno en venta directa. Imagínense, ojalá que estén subidos con nosotros en el barco porque se vienen cosas muy grandes, cosas muy buenas para todos los socios de Oriflame. ¿Qué es lo que yo quiero invitarte a hacer? Quiero, tengo tres maneras de transformar tu vida. La primera es verte y sentirte bien. La segunda es ganar dinero y la tercera es pasarla bien. Porque esto es lo que te ofrece Oriflame, esto es mi trabajo. Las tres las estoy haciendo. Y ¿por qué verte y sentirte bien? Bueno, ¿qué productos manejamos? Nosotros tenemos producto de higiene personal, de belleza, todo lo que es cosméticos, labiales, rimel. Y también tenemos nuestra línea wellness, que significa bienestar. Porque nosotros, no nada, nosotros todos los socios de Oriflame nada más nos gusta vernos bien por fuera, sino que también sentirnos bien por dentro. Entonces, los productos de Oriflame son 100% naturales, no contienen ningún tipo de químico, no prueban en animales, que eso es algo que a mí me gusta mucho. Nuestros envases son reciclables y aparte pertenecemos a una fundación para ayudar a todos los niños pobres. Tenemos nuestras propias fábricas, Suecia, Polonia, China, India, Alemania, acaban de abrir una. Y eso hace que nuestros productos sean de 100% calidad. Que tú estés seguro que lo que tú estás usando y que lo que tú estás recomendando es un producto que ha competido con grandes marcas y que hemos ganado esas competencias. Tenemos más de cinco certificaciones, no todos los productos lo traen. Ustedes pueden empezar a checar y decir, bueno, lo que estoy usando no trae la E de excelencia. O no trae la E de que esté certificada que no prueba en animales o de que no contiene ningún químico. Entonces, ustedes pueden estar seguros que lo que están usando y lo que están recomendando viene con ese valor y con esa ética que tienen los suecos. Aparte también, no sé si ustedes sabían, que en Europa son prohibidos más de 1,363 ingredientes en las fórmulas de productos de higiene y personal en cosméticos. Mientras tanto, en Estados Unidos solo se prohíbe en 11. Entonces, ¿cuál es mi primera recomendación? ¿A qué te quiero invitar? A que tú cambies de marca, a que empieces a usar productos suecos, productos de Oriflame, que son 100% naturales, que no van a dañar tu cuerpo y el de tu familia. Nosotros tenemos algunos sistemas integrales para que empieces tú a cuidar tu piel, a cuidarte. Por dentro tenemos omega-3, actansantina, tenemos malteadas que te ayudan a estar saludable. Y bueno, ya escucharon todo acerca del producto y han decidido, no, pues qué maravilla, ¿no? Qué producto tan padre, ya lo quiero probar. Los que no lo han probado, estoy segura que ya tienen ganas de probarlo. Pero ahora, ¿por qué yo estoy aquí? Porque yo quiero invitarlos a que ustedes ganen dinero con estos productos. Porque, ¿qué creen? A mí ya me salen gratis. ¿Te imaginas tener esta excelente gama de productos suecos y que aparte tengas la fortuna de que te salgan gratis? Y así como a mí, a ustedes también les pueden salir gratis. ¿Quieren saber cómo? Pues les voy a platicar. ¿Cómo vas a ganar dinero en Oriflame? Existen tres formas de ganar dinero. Puedes ganar dinero ahorrando, puedes ganar dinero, puedes ganar dinero mostrando y por supuesto puedes ganar dinero invitando o recomendando nuestro producto. Les voy a explicar cada una de las tres para que entiendan y para que después nos digan cuál es la que ustedes quieren hacer o si quieren hacer las tres o la última, la invitadera, el recomendar, que es el que te va a dejar para que tú realmente cumples tus sueños. ¿Por qué vas a ganar ahorrando? Bueno, ¿dónde compras usualmente tu shampoo, tu desodorante, tu pasta de dientes, tu labial? No sé, me pueden contestar que con la vecina, en un supermercado, en la tiendita. Bueno, cuando ustedes van a comprar este tipo de productos, a ustedes les hacen un 30% de descuento por consumirlos. No, ¿verdad? Bueno, en Oriflame, si tú te haces socio, desde un principio vas a poder obtener todos nuestros productos con un 30% de descuento. En segunda, vas a estar seguro que lo que tú estás usando van a ser cosas que no van a dañar tu cuerpo ni el de tu familia. No contienen químicos, no contienen parabenos. Vas a estar seguro que tú vas a poder recomendarle a todo mundo nuestros productos. No tenemos una compra mínima y tampoco tenemos una compra obligada. Es como si tuvieras tu membresía de cualquier supermercado de los que cobran. Tienes tu membresía y vas y compras cuando tú quieras. Nuestro catálogo es nuestra vitrina. No hay que confundirnos. A veces la gente se confunde y piensa que nosotros somos vendedores. No, no somos vendedores, somos empresarios. Claro, que si tú quieres vender puedes hacerlo porque Oriflame también te tiene esta opción. Si tú muestras a otras personas, a tus amigos, a tu familia, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, muestras el catálogo y ellos te hacen una compra, pues tú vas a obtener 30% de ganancia de esta compra. Igual no tienes venta mínima, puedes pedir desde una cosa hasta 20 o 30% como tú gustes y tampoco hay venta obligada. Aquí vas a empezar a ganar, a generar tu dinero. Esta es la segunda forma de ganar dinero. Pero ¿qué creen? La tercera forma que yo quiero a ustedes invitarlos, quiero enseñarles cómo hacerlo y en la que te vas a permitir llevar una vida no limitada, es si tú recomiendas e invitas a otros a hacer lo mismo que tú. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Usar el producto del cual te va a encantar, recomendarlo e invitar a otros a que también hagan lo mismo. Vas a tener hasta un 21% extra de toda la compra o de toda la venta que haga tu red. Vas a tener bonos en dólares, premios, regalos y ¿saben qué es lo mejor? Que todo va a ser extra porque no tienes que dejar tu ocupación actual. Les voy a explicar un poquito más. Ustedes conocen a más de 30 personas que se bañen, ya con eso, ¿sí o no? ¿Conocen alguna persona que así como yo ya estaba chocada de cambiar su tiempo por dinero y que trabaja muchas horas y que aún así tú ves que sigue, ¿no? Con la misma vida a carrelear. ¿Conoces a algún desempleado? ¿Conoces a algún estudiante que quiere empezar a ganar dinero? ¿Conoces a algún egresado que está empezando a buscar trabajo y que todos los trabajos están, pero pues muy mal pagados, ¿no? ¿Conoces a alguien que quiera cumplir sus sueños que necesite ese dinero extra? ¿O simplemente que quiera pasarla bien? Porque aquí es lo que hacemos, pasarla bien. Bueno, pues a todas las personas les vas a invitar a una reunión como esta, una reunión de oportunidad que ya ven que es súper fácil. Si no quieres salir de tu casita, pues puedes hacerlo por medio del internet o puedes hacerlo en vivo. De esas 30 personas, estoy segurísima que 6 te van a decir que sí. Te van a decir, sí, sí quiero. Claro, sí quiero hacer el negocio, sí quiero ganar lo que tú ganas, sí quiero un coche, sí quiero mi casa, sí quiero pagarles el mejor colegio a mis hijos. Bueno, a esas 6 personas que tú ves aquí, 1, 2, 3, 4, 5, o 6, las vamos a ayudar a que ellos también busquen a esas 6 personas. Pues porque no, Janet no conoce las mismas personas que Ángel, no conoce las mismas personas que Fátima, no conoce las mismas personas que Alejandra, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora ellos van a buscar a esas 6 personas. Para empezar, esto es un ejemplo. Puedes empezar con 2, con 3, con 5, con 10, con 20, como tú quieras. El ejemplo es con 6 personas. ¿Qué pasa si esas 6 personas se inscriben, hacen su primer pedido, hacen su super en Oriflame y cada una consume aproximadamente mil pesos, que son 100 puntos. Así lo manejamos. Entonces, 6 por 6, 36, más 6, 42, 43. Serían 4,300 puntos. ¿Y qué creen? Tú ya estarías generando aproximadamente entre 2,500 y 4,000 pesos. ¿Te imaginas? Lo único que hiciste fue recomendar e invitar a otros a que consuman el producto y que a su vez también lo recomienden con otras personas. Esta tablita que ves aquí es muy importante. Te la tienes que aprender de memoria porque es cómo vas a ir tú pasando esos escalones que yo también ya he pasado. Entonces, si tú invitas de una a tres personas, tú ya vas a estar, a ver, chequen aquí las personas en tu red y el ingreso residual. Esto es lo que les voy a explicar ahorita. Este ejemplo es pensando que todos hicieron su super en Oriflame para su familia, para regalitos, etcétera, y que todos hicimos 100 puntos que son aproximadamente 1,000 pesos. ¿Sale? Entonces, si tú invitas de una a tres personas, tú ya vas a estar ganando de 70 a 100 pesos. De 4 a 8 personas, de 200 a 400. De 9 a 17 personas, de 500 a 1,000. De 18 a 29, de 1,200 a 1,800. De 30 a 49, de 2,500 a 4,000. De 50 a 74, de 4,500 a 7,000. Y de 75 personas o más, tú ya vas a generar un ingreso de 8,000 a 12,000 pesos cada tres semanas. ¿Se imaginan? No sé ustedes, tal vez escuchen mucho. Al principio dices, ay, 75 personas, pero si son demasiadas, ¿de dónde las voy a sacar? No se preocupen, porque lo mejor de Oriflame es que tú tienes que hacer un equipo y ayudar a ese equipo a encontrar ese equipo, porque todas esas personas te van a contar. Yo ya estoy aquí en el 21%. Ya, de hecho, recibí mi bono de 1,000 dólares, porque aparte te premian. Si tú logras eso, te premian, te motivan. Y yo ya tengo varios socios en el 18. Bueno, ya tengo un socio también, 21%, Ángel. Lo felicito. Ojalá que esté por ahí. Se acaba de hacer 21%. Tengo dos socios en 18%. También los mando a felicitar, porque es un gran logro, Janet y Alejandra. Y tengo a Fati en 15% y al doctor en 9. Y bueno, así varios, ¿no? Que empiezan a crecer. Pero si se dan cuenta, ya todos estamos ganando. Ya todos estamos ganando. Y ¿cómo es que yo llegué a tener estas 75 personas? Bien, les voy a platicar. Yo invité a mi prima Yanet de Veracruz y ella quiere hacer el negocio, quiere ser su propia jefe. Ella no quiere tener un empleo porque sabe que, pues, con estos empleos y como está la economía ahora, pues va a ser muy difícil cumplir nuestros sueños. Ella empezó a invitar y ella logró invitar a 50 personas. Ale invitó a 30, Ángel invitó a otras 50, Fátima a 10, etcétera, etcétera. ¿Qué creen? Que todas estas personas que también ellos invitaron me cuentan a mí. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Lo importante es buscar, búscate a seis personas que como tú quieran cumplir sus sueños y estén dispuestos a invitar a otras personas y estén dispuestos a trabajar para lograrlo. Algo que me gusta mucho y que les tengo que platicar porque es algo que me llama mucho a mí la atención de este negocio, es que cuando tú logras que dos amigos, dos socios tuyos a los cuales tú ayudaste, se haga 21%, ¿qué crees que va a pasar? Bueno, tu salario va a subir a 20,000 pesos y tú vas a recibir 2,000 dólares en bonos. Con 3, 30,000, 3,000 dólares. Con 4, 40,000 pesos cada tres semanas y vas a recibir 4,000 dólares. Y con 6, 60,000 pesos cada tres semanas y vas a recibir 6,000 dólares cada tres semanas. Es algo maravilloso, ¿por qué? Porque al ayudar tú a otras personas también te ayudas a cumplir y empezar a cumplir tu sueño. Entonces, si tú duplicas esto, ¿qué va a pasar? Que también ellos van a empezar a ganar. Entonces, tú tienes que pensar en ese sueño tan grande que tienes. ¿Cuánto necesitas? ¿Cuánto quieres para que se logre? Dependiendo de eso, es que tú vas a empezar a buscar. A todo mundo le vas a ver, lo vas a ver con la cara de Oriflame. Y a todo mundo lo vas a invitar. Y vas a tener muchos nos, tal vez. Claro que sí, por supuesto. Pero esas personas no te van a ayudar a cumplir tus sueños. Si yo hubiera hecho caso a esos nos, yo no estaría tan feliz como lo estoy ahora. Tal vez vendría saliendo de trabajo toda cansada. Y no. Entonces, cuando tú llegas a, logras 6.21%, ¿qué creen? ¿Qué pasa? Tú te vuelves diamante, así le llamamos a este nivel. Y tú te jubilas, te jubilas. ¿Puedes creerlo? Es algo maravilloso porque en cualquier trabajo tradicional, ¿cuánto tiempo tienes que trabajar para jubilarte? ¿30, 40 años? No sé cómo está ahorita. Muchos ya ni siquiera tienen esa jubilación. Pues en Oriflame sí. Y yo estoy muy feliz porque mi objetivo es que en el 2016 yo me vuelva diamante con mis 6.21 y me jubile. Y ellos igual. Entonces, a los 33 años voy a ser una persona jubilada. No sé, ¿a ti te gustaría? Puedes lograrlo. Puedes lograrlo porque Oriflame es para todos. Esta tablita te muestra dos de los pasos, dos de los niveles. Socio oro con 2.21, 20 mil pesos y tú recibes tus 2 mil dólares. Socio diamante con 6.21, 70 mil pesos ingresos mensuales. Y bueno, contando todos los dólares que recibiste fueron 16 mil dólares. Y bueno, aquí dice que Plan es 4 años. Ahorita se ha reducido muchísimo. Hay mucha gente que yo he visto y yo también quiero lograrla, ¿sí? Que se están tardando menos de 4 años porque tenemos todo. Tenemos la tecnología, tenemos un producto de excelente calidad, tenemos un negocio tan noble. Y las personas ya se están dando cuenta que si siguen haciendo lo mismo que han hecho hasta ahora, pues nunca van a poder llegar más allá de lo que es, pues, un empleado. Entonces, yo te invito a que empieces a buscar, piensa quiénes van a ser esos líderes, esos empresarios a los cuales tú también vas a ayudar para que juntos empiecen a cumplir sus sueños. Ahora otra cosa, si a ti te gusta viajar, Oriflame no solo te va a premiar con tus ingresos residuales cada tres semanas y con tus dólares. También vas a poder viajar nacional e internacionalmente a los mejores lugares del mundo, en los hoteles más lujosos. Y si tú quieres, puedes llevar a tu familia. Entonces, si tu sueño es viajar por el mundo, empieza a hacerlo hoy. Empieza a hacer el negocio ya. Porque se vienen viajes buenísimos Puerto Vallarta, Jamaica, Estocolmo, Suecia. Entonces, únete al barco, súbete al barco con nosotros para que empieces y en unos meses, pues, ya tengas todos esos privilegios. Construye tu negocio sostenible e ilimitado. ¿Por qué ilimitado? Porque yo te nombré 60 mil. Yo te dije, diamante 60 mil. Pero esto sigue. Tú puedes seguir subiendo la escalera hasta donde tú quieras. Tú puedes ganar lo que tú quieras. ¿Cuánto ha sido tu sueño ganar? 80 mil, 100 mil, 300 mil. Aquí puedes lograrlo. Y esto, este negocio es un negocio heredable. Es un negocio que le puedes dejar a tu familia. Es un negocio que le puedes dejar a tus papás. Es un negocio que le puedes dejar a tus hijos. Lo puedes heredar. Entonces, creo que eso ya no existe en ningún tipo de trabajos. Y bueno, en Oriflame, tú vas a decidir. Aquí tú eres tu propio jefe. Entonces, tú vas a decidir qué tan lejos deseas llegar. Cuánto es lo que tú quieres ganar. Tus objetivos y tus planes de acción. Aquí nadie te va a andar correteando de que ya invitaste no sé quién, ya invitaste no sé cuánto, ya fuiste a la reunión, ya tomaste tal curso. No. Aquí te vamos a ayudar, te vamos a enseñar. Pero, sobre todo, tú eres la persona que tienes que creer y decir, me merezco esto, me merezco más. Y empezar a tomar acción. Tú vas a decidir con quién quieres formar tu equipo. Tus mejores amigos, tus vecinos, tus amigos de la primaria. ¿Cuánto será el monto de tu pedido? Aquí no tenemos, como yo te decía, aquí no te estoy invitando a vender. Es una opción y si a ti te gusta, qué bueno. Pero nosotros estamos buscando empresarios, estamos buscando emprendedores. Gente que tiene que entender que lo único que tiene que hacer es cambiar de súper, aparte a Auriflame, a un súper donde todo va a ser de mejor calidad y más económico, y que esa persona haga lo mismo. Entonces, tú vas a decidir qué tipo de jefe eres, ¿no? ¿Cuánto te vas a exigir? Te ayudamos a lo largo del camino. Tú tienes todo en línea, tu oficina virtual. Ustedes saben que ahora con esto, la tecnología, puedes prospectar gente en Facebook, puedes hacer videollamadas todo el tiempo, el WhatsApp, el Instagram, el Twitter, etcétera, etcétera. Pasarla bien, ¿por qué? Porque este es mi trabajo. Mi trabajo es irme al café con mis amigos, mi trabajo es irme al café con las personas que tenía ya tiempo que no veía y platicarles de este negocio, y así ando, ¿no? Eso es pasarla bien, conocer gente, o tal vez gente que ya conocías, pero ser más apegada a ellos, porque pues estamos trabajando en un mismo objetivo todos. Y bueno, pues también por los viajes, construye tu negocio ganándote todos los premios. Así es. Aparte de todo, aparte del producto, aparte de los incentivos, Oriflame siempre te está regalando algo para que tú te motives y motives a tus socios o motives a tus prospectos, a las personas que quieres empezar a invitar a que se unan con nosotros. Te regala joyas, te regala bolsas, te regala cosas para la cocina, te regala lentes, bueno, infinidad de cosas. Esto es para que tú te motives y para que motives a los otros a que se ganen todos los premios. Y ganado de todos los premios, es como tú vas a empezar a crecer. Disfruta el estilo de vida de tus sueños. En conclusión, ¿qué es lo que te estoy ofreciendo? Bueno, te estoy ofreciendo que seas dueño de tu propio negocio. Te estoy ofreciendo que empieces a ser libre financieramente. Te estoy ofreciendo un negocio que no tienes que invertir más que lo de la membresía, que aparte ahorita está en oferta y muchos ya lo estamos cumpliendo. Ya estamos cumpliendo los sueños con Oriflame y bueno, estamos esperando a más personas. Lo más importante aquí para nosotros es conocer y cumplir tus sueños. Y bueno, ahorita estamos en el catálogo 14 porque estoy segura que todos los nuevos, obviamente, pues quieren entrar al negocio y quieren saber un poquito más. Entonces, este catálogo 14 está maravilloso. Chequen. Tenemos la membresía de oferta a solo 69 pesos. Tenemos premios, tenemos estas joyas, este reloj que está padrísimo y la bolsa Tagging, que todavía tú te la puedes ganar. Lo único que tienes que hacer es consumir lo que ya consumes en otra tienda, cambiarte para acá. Y vas a poder ganarte esto si tú invitas a tres personas a que hagan lo mismo. También te puedes ganar una tablet, te imaginas, para tus hijos, para tus papás, no sé. Igual, invitando a las personas a que también, a su vez, inviten a otros a que se ganen los premios. Aparte, ahorita tenemos un programa de bienvenida que está buenísimo. En el primer catálogo, cuando tú haces tu primer pedido, porque como yo les decía, no tenemos un pedido mínimo. Tú puedes pedir lo que tú quieras, pero para todas las promociones sí tienes que pedir 100 puntos, que sube aproximadamente mil pesos, pero que te aseguro que hasta luego te quieres gastar más. A mí me pasa que me llega el catálogo y empiezo a ver y digo 100 puntos, 120, 150, no, ya me pasé. Porque vienen cosas muy, pues, de utilidad, pues. En tu primer catálogo recibes dos cremitas, la universal y la de los sueños, pero ya en tu segundo, tercer y cuarto catálogo, tú por 55 pesos, vas a poder escoger cualquiera de estos premios. Pueden ser el omega 3, que es uno de los mejores que yo he probado y que me ha ayudado muchísimo. La xanxantina, que es el mejor antioxidante, 200% mejor que la vitamina E. Puedes pedir una malteada. Esta malteada te va a ayudar a sentirte tú más saludable. Puedes pedir algunas cremitas, los perfumes para que los pruebes. El set de caballeros, porque como yo les decía, pues esto no nada más es para mujeres, no. Esto es, la característica principal es alguien que quiera cumplir sus sueños. Y bueno, ahorita estos lentes que están padrísimos, que a mí ya me llegaron, ya los tengo por allá. Adquiérelos solamente por 100 pesos. La moda europea, en tus manos, solo con Oriflame. En verdad, los exhorto, los animo a que empiecen a probar cosas buenas, cosas nuevas. A que hagan este negocio como un trabajo de verdad, porque créanme que les va a dejar muchísimo. Como yo les decía, yo soy maestra de inglés, tengo una plaza, trabajo en una de las mejores escuelas de inglés aquí en mi ciudad, a la Pabra Cruz. Y profesionalmente hablando, lo mejor que me ha pasado es Oriflame, es este negocio. Estoy teniendo ingresos que no puedo tener en ningún otro lado. Cada vez más va aumentando. Ya tengo un 21%, voy por otro ahorita. Mi prima también ya no tardó en hacerse 21, Alejandra, Fátima. Muchísimas gracias a todos y buenas noches.